No tenemos que esperar Y en un año como le das Es el que tenemos concierta Al que tiene que llegar Un hijo está en la vida De su cielo, mi querida Al que está así cambiada Quiero que en el futuro Un niño viva en el mundo Sin conocer su papá De la fuerza De la fuerza El primo de Johnny Walker Primo lejano Primo lejano Mira, ese es el primo de Johnny Walker Y tiene fuerza Primo como tercero Que me querías Y que sin ti todo lo que querías Que hay una cara para mí Que hay otra para los demás Que hay otra cara para mí Que hay otra cara para mí Y que es que tú no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso Tú no sabes de eso Mira que sirves Y que tú no sabes querer El oro Cuando el tiempo Con su mento blanco Con su mente el cabello Y se acabe lo bello Los daños Y los daños Diablo Pero a mi que me engaño, no se deje indiferente Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oye, sirve, me disculpe He dicho coño que en esta noche a venir la tarde Oye, sirve, me disculpe He dicho que en esta noche he venido a atrapasar vuestros corazones con mi carne He dicho coño con mi carne Alberto Los otros ya bebimos, uy, si no me fueron a estar en banda